Bahía Show presente esta tarde, bienvenidos a todos saludando y dando las gracias a la disquera Yossi, a mi amigo Rolly a la señora Yossi, claro, con mucho cariño y a la gente de Montero también que nos visita ahí en la mesa presente bienvenidos amigos empezamos la tarde, queremos invitarlos a bailar a todos ustedes ¿y esto qué suena? con Bahía Show, porque con Bahía no hay tutía ¿y esto qué suena? y dice así Apenas sale el solito te vas corriendo sé que pensarás que esto me está doliendo yo no estoy pensando en lo que estás haciendo si somos algo más así nos queremos si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa carajo porque sé que volverás si conmigo te quedas o con otro tú te vas o con otro tú te vas no me importa carajo porque sé que volverás si con otro pasas el rato vamos a ser feliz disfruta y solo siente el impacto el bombón que te quema ese cuerpo de sirena tranquila que no creo en contrato si conmigo te quedas si conmigo te quedas si conmigo te quedas y siempre que se va regresa a mí feliz en los cuatro no importa el que dirán si conmigo te quedas 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 y como dice el coro yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo me bastan mis amigos y un trajito de cerveza yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me avises si esta noche hay una fiesta Lerolero like sudando Lerolero like guayando Lerolero like perreando Lerolero like vacilando Lerolero like sudando Lerolero like guayando Lerolero like perreando Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé en los dos pies de cinco a trobo de ella voy recordando la cosa si que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas para que seguir trabajando yo sigo celebrando si la vida se vive mejor la noche fue una locura mañana es otra aventura aquí se ha pasado se olvide de hoy para que seguir trabajando yo sigo celebrando si la vida se vive mejor la noche fue una locura mañana es otra aventura aquí se ha pasado se olvide de hoy como dice el coro yo necesito vacaciones y dolores de cabeza solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me avisen Si esta noche hay una Yo no necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo quiero que me avises Si esta noche hay una fiesta Lero, lero, lae sudando Lero, lero, lae guayando Lero, lero, lae perreando Lero, lero, lae vacilando Lero, lero, lae guayando Lero, lero, lae sudando Lero, lero, lae perreando Lero, lero, lae vacilando